Música Mientras para la fertilización manual de una hectárea de cultivo de maíz se necesitan cinco trabajadores para esparcir seis bultos de abono, el tractor hace la misma labor en la misma cantidad de tiempo y por un valor de escasos 40 mil pesos, dato suficiente para ilustrar el rendimiento que se logra con la utilización de la tecnología en el campo. Basta con sujetar al tractor esta abonadora que tiene dos tolvas, las cuales van conectadas internamente a unos discos y entierran literalmente cerca de la planta a cada grano de fertilizante. Ellos van conectados a un toma fuerza del tractor, pasan a unos cadenas, a unos sifines que ya nos dan cuántos bultos queremos aplicar por hectárea. Para que el tractor pueda ingresar al cultivo sin dañar ninguna de las plantas, debe tenerse en cuenta que la distancia entre surco y surco no sea inferior a los 80 centímetros. En este caso en particular, nuestro entrevistado realiza estudios topográficos previos para orientar el cultivo. Algunas de sus plantaciones por las condiciones del terreno serán incluso circulares. La planeación y exactitud matemáticas aplican en la disposición final de cada partícula del insumo. Ya buscamos que quede el producto también más disponible al pie de la planta a una profundidad por ahí de 10, 8 centímetros del suelo y a una distancia por ahí de unos 12 centímetros de la planta a donde queda disponible el abono. Esto es lo que nos ayuda al desarrollo normal de la planta y que pues así tengamos una buena cosecha y pues por ende tengamos buenos rendimientos en el campo. A pesar de que la humedad ayuda a optimizar el rendimiento del fertilizante, la lluvia en exageración sería lo único que podría entorpecer el desplazamiento del tractor dentro del lote y disminuir también el impacto del abono. También las lluvias nos aumentan, pues también se nos pierde algo de fertilizante, pero también la lluvia nos trae un poquito de nutrientes que también nos favorecen al cultivo. Por simple humedad ya empieza a hacer su proceso para que esté disponible para la planta, lo que necesita es humedad. Para garantizar una mayor efectividad del producto, nuestro entrevistado dosifica la fertilización de su cultivo de maíz en cuatro fases diferentes, dependiendo de la edad y de los requerimientos nutricionales puntuales. Fase 1. Se hace una pregonada en el momento de la siembra, donde se coloca inicialmente el 100% del fósforo. Es un elemento de muy lenta liberación. Fase 2. En un laxo más o menos de unos 15 días de germinado el cultivo, hacemos una segunda abonada. En ese momento estamos incluyendo ya en esa segunda abonada la mitad del nitrógeno que ya se requiere en el cultivo del maíz, más un potasio y algo de elementos menores. Los requerimientos son de magnesio, algo de boro, calcio, azufre. Es lo que en estos suelos de la zona, más que todo tienen algo de deficiencia. Fase 3. En un laxo más o menos de unos 10, 12 días, arrancamos con una tercera abonada en cobertura, que también puede hacerse mecanizada o manual, dependiendo ya las condiciones climáticas y el suelo, donde también agregamos más nitrógeno y más potasio. Fase 4. 35, 40 días, que sería la última abonada, que ya necesariamente nos recomiendan nitrógeno y algo de calcio y potasio, que ya sería la última abonada donde ya la planta está pensando en espigar, que ya ahí en esos días está faltándole por ahí unos 8 o 10 días para espigar ya la planta. Por el tamaño de la planta, la cual no permite el ingreso del tractor porque la dañaría, esta última fase de fertilización se realiza manualmente o desde el aire con avioneta.